Hola chicos, vamos a ver un nuevo video Hoy estamos en la cuenta de mi mamá Y le voy a conseguir el cofre gigante Lo grabo acá Porque no tengo el móvil en el celular de mi mamá Así que lo voy a grabar acá No se va a ver bien Porque se va a ver medio turbio Voy a prender la luz Aquí estoy Esta es la cuenta de mi mamá Que le vamos a conseguir los dos cofres Cofres de plata 38 de oro 5 Cañón Y un mini peca Voy a poner la cámara aquí Y acá vamos a jugar la partida Bueno, acá tenemos cartas, chavales Vamos a abrir estos dos cofres gratis ¡Oh! De Brokeel Mago Bien, me gusta El mago lo voy a cambiar por la bruja Este mago A ver, voy a grabar Así, chicos No sé cómo se ve Se esté viendo Se ve muy mal Porque no tengo móviles en el Android En mi mamá Ahí está Dos cofres para el gigante, chavales Aquí, chavales Con Venga, venga Mejor lo voy a grabar así Para, para, tío Joder Chico, voy mal No vamos a hacer Chicos, estoy jugando re mal ¿Qué? No, chicos No sé qué está pasando No, ¿qué? ¿Pero qué me estás contando? Tiene wifi La partida que todo un año Nadie quiso, chavales La partida que un mojo Nadie quiso Me ha hecho tres coronas Porque he perdido la partida No sé dónde poner la cámara Porque estoy perdido Yo lo mismo que grabar con Movistar Que grabar Vamos, vamos Voy a tirar el peca Ah Necesito al mago Luego aliquilar Y ahí tiene un globo Por el otro lado Chicos, este va a ser El peor video De mi canal Uy, tocó el globo Tocó el globo Noticia buenísima Acá Baby Dragon aquí Vamos a ver cómo va el principal Torre Muy bien Se rinde Se rindió A una, chicos A una partida Del cofre gigante Le recuperé las copas A mi mamá Y ahora estamos Flipantemente jodidos Bien Ahora viene el cofre El cofre más bueno de todos Chicos, perdón Si no se ve nada Pero perdón Esta va a ser la última partida Que juegue En el Android De mi mamá Porque eso no juega mucho Clash Rosal Porque es un juego Que no está lindo Y ahora se va a venir Lo bueno Dejo un clan Para mi mamá Y si no se conecta No la echen, por favor Porque es así Así Acá Un mago No me lo tengo No tengo Uy, uy El lado de Fendan Bien Esa es torre Muy bien Aquí destruimos todo eso Para que Chicos, estamos ganando Vamos muy bien Jugando la partida Dios, como que tengo esto Como que tengo esto Vamos, vamos Y drago No, no Matalo, matalo Vamos Bueno, vamos Jodidamente difícil No sé cómo lo debe estar viendo Porque Yo acá En la pantalla Se lo veo lo mejor Que puedo Y ese baby dragon Puede tocar la torre Muy bien Un mago ahí Necesario Buena eso Ahí Un buen Ataque El príncipe El príncipe llega Buena Bueno Le hemos tocado La torre Globo ahí Vale Y ya nos quedamos No sé Un poco tranquilos ¿Qué pasa? Que el globo No sé Cegó Viene ese globo Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Eso está Torre Tío Para 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 Eso va a ser Torre Para él Para nuestro amigo Pero tenemos la torre ahí La La de él está A un sorbo Miréis Está 97 De vida La horda Como siempre Que sirve La horda Como siempre Que sirve De matalo Al globo ese Esa es la bomba Esta es partida Partidaza Chavales Ahí se viene Ahí se viene El gigante Se viene De todos Los dioses Argentinos Del cofre Gigante Cofre gigante Voy a jugar Una más Como caliente Joder El mío No me calienta Nada Porque tengo que saber Cofre gigante Acá 12 horas Para desbloquearse Voy a jugar Una sola partida Más Me está costando Mucho Graba así Nunca graben Así Con su Android Nunca lo grabe No me importa Perder Ya Me voy De todos modos Feliz con esto Voy a tirar un P.E.K.K.A. Hay un P.E.K.K.A. Que vas a Matalo 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 El P.E.K.A. Va a morir No muere No muere Tiene espejo Tiene espejo Joder Matalo 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 Bueno 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 Ese mago Lo liquida Ojo Ojo Que puede tirar Algo Matalo 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 Esa bomba se va De mal tío Siga Ojo Ojo Que la mosquetera No está ahí La mosquetera No llegó a darle Eso puede ser corona Le podemos tocar la torre Le podemos tocar la torre Le tocamos corona Puede ser corona Puede ser corona Nada más tocarle Bien Muy bien Él puede derribar esta torre Bueno no Porque le tenemos que defender bien Le tenemos que defender muy bien chicos Aunque la verdad Están mal No vamos Ahora Que lo pienso Vamos a derribar esto Ahí Ahí Muy buena la horda Haciendo su trabajo No sé cómo debe estar viendo Ahora Eso voy a agarrar En la cámara Perdón por eso chicos Perdón Ay quedó A once de vida No Será nueve Tiene peca chicos Su peca nivel uno